¡Hola guapitas! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya empezamos este vlog de lunes y lamentablemente no fui al gimnasio porque el carro comenzó como que tenía unos fallos, pero unos rollitos que no me gustaron. Entonces me regresé, supone que iba primero a ver lo de la casa. No sé si les había dicho. Bueno, fui a investigar por el crédito de la casa. Gracias a Dios sí se puede sacar casa. Entonces ya estamos más emocionados porque ya está más cerquita el hecho de comprar casita. Pero lamentablemente me tuve que regresar y me hice un día al gimnasio, pero estaba prendiendo el foco del aceite. Entonces me regresé de rayo a la casa, le marqué al mecánico de la fábrica cabecera, César, y me dijo que le comprara aceite provisional y le dos litros y gracias a Dios ya está. Es que aquí en Mexicali está bien caliente, el aceite a veces se acaba muy rápido o sencillamente se evapora. Estaba muy seco, me asusté y me tuve que regresar. Y bueno, Rocío se quedó de corrido porque pues no voy a poder pasar por ella, pero va a salir creo que un poquito más temprano normal. Y me dio un poquito de antojo y recuerden que ayer compramos chocolate. Bueno, quedaron estos. Chequen nomás. Es un muffin de vainilla con chispa de chocolate. Vean nada más qué cosa tan rica. Quedan dos de los otros muffins de chocolate, pero creo que voy a dejar uno para mi mamá y otro para el rocío porque el rocío le gustó mucho. Entonces voy a aprovechar para comer uno de estos y también taparlos para que no se vayan a poner duros. Y estaba viendo vlogs ahorita, estaba muy aburrido y me puse a ver vlogs y me puse a ver unos videos, sobre todo el de Carla Celis, que me encanta estar viendo ahí cómo va creciendo mía. Ya está bien grandota, tiene un mes. Entonces es bueno, es bueno estar viendo otros vlogs y también tenemos que tengo ganas de ver de Judy, pero eso lo veo con rocío. Y bueno, voy a hacer tiempo, voy a comer un pan, se me tocó. Ya que no fui gimnasio, bueno, voy a pecar un poco y mañana sí prometo ir. Ya que está el carro mejor, ya le he hecho aceite, ya lo prendito, ya agarra muy bien. Ya andaba como que asustado, sinceramente, pero todo está bien. Así que, con permiso, voy a darle una mordida. Voy a comer un pequeño, pequeño, pequeño muffin. Hola guapitos, no voy a salir el día de hoy. Ya llegué a la casa. ¿A poco no? No se ve que es día de la casa. Sí, bien noche. Es que, no sé si dijo Paco, pero me quedé hasta, no vine a comer, quedé corrido. Pero llegué y tampoco grabé. ¿Qué hice? Me comí la nieve. Y luego descubrimos que... Gracias a Fernanda y a André, que nos... Bueno, más a Fernanda, André fue quien llevó a Fernanda al Aztu Loco, pero por Fernanda nos enteramos de una promoción que tenía Aztu Loco. Y vamos a salir también en televisión. Es cierto, ¿crees que salgamos ahora? No, hoy, pero sí mañana en la televisión. Me voy a ver la televisión. Ah, no es cierto. Este, qué vergüenza. De hecho, este, Aztu Loco tenía una promoción y... Nos tomaron foto. Nos tomaron foto también. Pero bueno, tenía una promoción de... De... Te recalaban, este, un vaso así como de este tamaño, con churros y todo el preparado que le echan, ¿no? Yo pensé que iba a tener papitas o que yo... Tú ibas a poder elegir lo que le quisieran poner, pero... No, ya la tenían así como que hecho. Pero bueno, no importa, eran gratis. Y eran churros. Eran... Ah, bueno, eran churros con clamato. Y... Este, fuimos. Y... No había tanta gente como me esperaba, pero se nos olvidó grabar, la verdad. Estuvimos tan entretenidos que... Se me olvidó por completo. Se me olvidó por completo. Sí, se me olvidó por completo sacar la cámara. Y estuvimos con Fernanda y con André. Y... Este, sí, por eso no grabamos, chicos. Sorry. Se me... Sí tenía la cámara en la bolsa, pero se me fue el rollo y no... No saqué. El caso es que... Estaba el señor, un señor de Televisa con la cámara y de repente pasó y nos grabó. Y luego nos salimos a comer afuera. No, no, no salimos a comer adentro. No, nos salimos a las mesitas que hay ahí y también el señor así como que ponía la cámara directa en nuestra mesa y yo, ¡ay, qué vergüenza! Y luego también cuando estábamos pidiendo el vaso gratis, este, uno de ahí del lugar, nos dijo que si nos podía tomar una foto... Para la página. Para la página, para el Facebook. Y que si podía salir Paco con el celular, así como que enseñando de que habíamos hecho lo de la promoción, ¿no? Y nosotros... Bueno, entonces puede que salgamos en la página de Haz tu Loco y en la tele también. No, ¿en la tele? Sí, en la tele. Sí, es el canal de las estrellas. Digo, el canal... Televisa. Ay, no, no te das mucho aire, estás loca. El canal 3 de aquí. Perdón. Ajá, el canal local. El de Televisa. Entonces, no sé en qué programa podría salir, pero... ¿Me noticieras por general? Sí, por eso yo decía que a lo mejor iba a salir ahorita en la noche como noticia. O sea, ya voy. Pero a todas formas me metí a Facebook a ver si había salido lo de... Lo del Facebook de Haz tu Loco y no... Todavía no subió nuestra foto. Pero sí, qué vergüenza. Lo bueno es que te da la boca pintada. Ahorita, ¿verdad? Ya no toda pálida la cara. Le dije, recibo que salí, voy a salir. Le dije, espero que no salgan nosotros porque yo andaré en shorts y en camisa de gimnasio. Le dije, espero, espero no salir. Y sí salí, a ver si nos tomaron video. Pero bueno, guapitos, así les comentábamos. Bueno, sí les dije, pues ir a ver de entrada, pues el carro. Pues ya está muy bien el carro. Ya quedó al 100% aparente. Fierro. Quedó muy bien. Ya gracias por el aceite que le echamos, ya quedó bien. Y también, como también salió Rocío, fuimos a un Bienes y Raíces para lo de la compra de la casa. Y sí, sí se va a poder, guapito. Estamos buscando ya casa. Así que esperamos en Dios no terminará aquí el año. Esperamos en Dios. Escucha, infeliz. Bueno, en esta casa. No. Esperamos en Dios no terminará en esta casa el año. Hay que empezar, antes de que termine otro, de que llegue el carro, tener otra casita, ya que sea de nosotros. Sí, sí, mejor. Sí. Sí, pero no me acordaba que habíamos ido ahí, sí, es cierto. Por eso llegamos más tarde a la casa. Sí. Y luego, no saben qué pasó. Y luego, no saben qué me pasó. Entonces dije, ahora voy a hacer toda la bolsa, voy a hacer el kilo de frijol. Bueno, lo cocí ayer, lo dejé toda la noche que se enfriara porque como es en la olla de cocimiento lento y es de porcelana, tarda mucho, es muy tardado en cambiar temperatura. Entonces lo dejé toda la noche para que se enfriara y lo voy a poder meter al refri. Y en la mañana, pues, serví frijoles, entonces no metí la olla y la dejé ahí afuera. Y cuando estaba en el trabajo se me olvidó. Y como a las 2 o a la 1, más o menos. A la 1, como a las 11. No, yo creo que sí era tarde. Ya, como a las 11, casi 12. Bueno, me pensé que era muy tarde. Le dije a Pago que se podía meterlos al refri. Y dijo, ah, sí, y los metió. Y dije, ay, no, a ver si me se echan a perder porque se me hace que duraron mucho tiempo afuera. Y ya que llegué a la noche, dije, bueno, voy a sacar los frijoles y que los destapo. Echados a perder. Ya tenían una baba ahí o no sé qué. Era una capa de algo bien feo. Y olían feo. Y yo, no, ¿por qué no hice la mitad? Toda la olla entera de frijoles se echó a perder. Y según yo, como está prendido el aire, no se pone tan caliente la casa. Entonces no se iba a echar a perder. Yo sé que con el calor, sí. Pero dije, no, está tan caliente. No se pueden echar a perder. Pues, ¿cuál fue mi resultado? Es que realmente la pusiste ahí, mi mamá, en la pura parte donde entra la luz fuerte. Ahí se pone caliente la parte de la cocina. Porque solo pude salvar unos que había calentado en la mañana en otra ollita. Esos sí no se echaban a perder. Y también se quedaban afuera. Esos ni siquiera los metí al refri y no se echaban a perder. No sé qué pasó. Es así porque pegó el sol a la cerámica. O al... ¿A la olla lenta? A la olla lenta. Y como es el cristal, la olla, la tapadera, pues no fue por eso. Ay, no. Me sentí mal. Ya antes de que empecé a renegar, Paco me abrazó y me dijo, ya amor, ya, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, muy ríjoles. Es vitamina P2. Es vitamina P2, no pasa nada. Tan ricos que me habían quedado, su neación. O sea, sí, tiene que haber mejor ese mojo. Sí, te preocupes. ¿Qué pasa, sube? Voy a sacar la crema más para que me ponga desprema en el piso. Sí, ma, chétale. Ay. ¿Qué pachó, ma? ¿Qué le pachó a Carlos? Se movió mucho, pero no lo pudimos grabar. Sí. Estaba así, de repente, pum, esa parte se levantó así. Aquí se levantó yo a la vez y yo pensé que iba a tardar un chorro. Yo pensé que iba a tardar mucho en... ¿Cómo se llama? En moverse así. Ajá, en que se notara, ¿verdad? Ajá, yo pensé que tardaba como unos... Pues, ¿qué tamaño tiene? Déjame ver la aplicación. ¿Me he visto qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño? Creo que tiene el tamaño de... La última vez que la vi era de un plátano, pero creo que ya tiene más de un plátano. Amor, dile a las guapitas, pues si acaso no saben cuál es la aplicación que usas para que vean esta. Zanahoria tiene el tamaño. ¿Qué? Pero yo creo que con todo y... ¿Qué es? No sé, ¿qué es? Bueno, no sé. La aplicación es... Esta, la de Baby Center. Ah, Baby Center. Para los que no sepan y luego preguntan. La vez que la vez pasada preguntaron, no estaba rocido. O sea, yo puse la que yo tengo para tomar las fotos, pero no, no es esa. Para nada, les recomiendo esa de las fotos. Por una parte... No se guardan. No se guardan. Se supone que... ¿Cómo puedes comprarla para que realmente se guarde? Sí. Es que tiene el calendario y se supone que ahí vas metiendo las fotos y... O sea, vas viendo el calendario y todo. ¿Qué es eso? Me pateó, me pateó, me pateó de la mano. Ahí pues te puedes ver el calendario y todo y la foto, ¿no? Cuando te la tomaste. Pero cuando la bajamos no pasó eso. Lo bueno que se guarda en el celular, pero no se guarda en el calendario para saber qué día. Es lo bueno que se graba en las fotos y ahí te aparece la hora. ¿También el día? Sí, pues a hora y día pues aparece toda la información. Ah, sí, ya como que tienes que estar calculándole. Pero si ustedes compran la aplicación, pues es mejor. Porque pueden ver. Pero ese de BabySense está bien padre porque te dicen así exactamente y puede... De hecho también había otra que me gustaba más, pero ese también te tenían que comprar. La de Sprout se llama. Porque aquí se ve más completo el bebé. Pero ya por ejemplo... Mira, ya me salió. ¿Dónde sale? 59. ¿Pesos? Pues cómprala, debes comprarla. Pero si me da la pena para comprarla, pero nomás hasta que nazca, ¿no? Es que cuando nace también hay otra que se... No recuerdo cómo se llama, pero es ya de cuando es bebé. O sea, cuando ella está fuera de la panchita. Anda, Carlos, con todo moviendo. Sí, se anda moviendo bastante. Lo que estoy viendo es que se anda moviendo bastante. Yo creo mi short ya aquí. Sí lo lavo, eh. Nada más que ando bien a gusto con este short. Es que es el único que no me queda como apretado. Y ni de las piernas, ni de la panza, o sea, de la cintura. Entonces, cuando viene a gusto, por eso me lo pongo de alante. Igual que la falda gris. La falda Jackie. Ya no sabe qué ponerse la pobre porque dice que... No, hoy sí me puse el pantalón sin liga. No me lo abroché nada. Pero como la blusa era larga, pues me lo tapaba. Pero de verdad, nomás me lo puse y no. No me subí el zipper, ni me puse la liga en el botón. Así, nomás todo abierto. Le dije a Paco que me ayudara a ponerme uno blanco en la mañana. Eh, no, ese no subió. Ese ya no me lo puso. Ay, sí. Me dijo, amor, yo me voy a subir a la base con yo y yo. No, parecía como cuando quieres, eh... No sé, como cuando te pruebas un pantalón y quieres ser... Por ejemplo, quieres talla L, quieres probarte M. No te sube, así estaba rocido. La pobre trataba de subirlo, pero no. Es que el mes pasado creo que sí me quedaba. Sí, no, sí te quedaba bien. Pero, o sea, sí subía, no cerraba, pero subía. Y ahora no, no subió. Y le dije, no, pues ya no. Y me puse el gris. Pero sin la liga. No, me lo puse así nomás. Se lo subí y se me andaba cayendo un poquito en el trabajo. No se me caía, pero sí uno tenía que subir poquito, pues. Pero andaba a gusto porque no me molestaba. Así como que el botón ni nada. Estaba así libre. Casi le rompo así. Le dije, no, porque se me va a caer. Luego cuando ya tenga a Carlos, pues que me voy a poner, ¿verdad? Este short ya aquí. Ay, y la falda. Sí, man. Ya estamos pensando cuando... Cuando queramos llevar a Carlos, dice Rocío y quiere ir en diciembre a Disney. Yo digo que... No este diciembre. Bueno, no, 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 claro. Ajá. No, ni hasta, digo que de este al otro. O sea, este que viene al otro y hasta el otro. ¿Qué sientes cuando te patea? Pues nada, se siente raro. Así como... Como dices tú que sentiste en la mano. Así como que alguien... Como que algo te golpea desde adentro. Pues sí, pero tú lo tienes dentro de tu cuerpo. O sea, pero tú te... Es que es algo como... No sé, porque no lo puedes controlar. Por ejemplo, cuando te duele la panza o algo. Es algo que dices... Ahí viene el dolor, ahí viene el dolor. Y ya. O como que el movimiento de tripa, ¿no? Que dices... Cuando estás enfermo. Pero esto es así como que no... No sabes cuándo va a llegar. Más o menos, sí le calculo a veces. Como que ya va llevando un cierto patrón. Y como que ya siento que va a volverlo a hacer, ¿no? Como que siento una y luego más o menos ya le hace calcular. Y digo, lo va a volver a hacer. Se me hace que va a volver a moverse. Por eso ahorita le dije a Paco que viniera. Porque ya se estaba muy bien y mueve. Y dije... Está ahorita así como que en el mismo ritmo. Y le dije, ven porque ya se está moviendo mucho. De hecho vino y lo vio, pero no puso la mano. Le dije, mira, porque yo lo vi en la panza. Le dije, mira cómo se ve. Entonces ya fue cuando lo volvió a hacer. Y luego le habló y puso la mano. Y ya otra vez se volvió a mover. Y Paco, te va asustado. Que se ve bien curada. Se ve bien chistos. Así como que... Como que esta parte se levanta así. Como aquí están los piesitos. Yo creo que sí. Sí. Porque ahí sí se mueve. Ya coge también su cabecita. Pero a veces en el trabajo como siento... Los golpes los siento acá abajo. ¿Dónde? Aquí. Bien abajo. Como acá. Acá abajo. Entonces no sé cómo está acomodado. Ahorita lo estoy sintiendo... Acá arriba se sintieron, ¿no? Y a veces abajo. Pero él anda nadando como peces en el agua. Por ahorita. Por ahorita. No, ahora sí. Ya vamos a dormir. Anoche no pude dormir porque no se me apagaba el cerebro. Y ahora... Ah, ya está volviendo ahorita en Pinterest. Está... Ajá. Pero ya, yo sí. Ahorita sí ya me voy a quedar dormida. Anoche sí me dormí como a la una. Sí, sobre todo porque estábamos viendo en Pinterest como vamos a decorar el cuarto para Carlos. Y así que bueno, no tienen ideas. Pero bueno, es lo que falta es dinero. Pero con calma. Ahí saldrán las peces. Y la casa. Y la casa. Y todo es. Ay, estoy hablando de loco. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Martes. Bye.